Hola, bienvenidos a nuestro canal Emprende Jambal con Nubia y Laura. Mi nombre es Nubia Aguilar y hoy estoy aquí para comentarte de un nuevo producto para el cuidado del cabello. Es un detox que va a desintoxicar nuestro cabello de la contaminación y los rayos UV. Nos van a proteger. ¿Y cómo hacemos esto? Pues te lo voy a contar enseguida, enseguida. No te vayas a perder este video, espera que sigue luego. Y si es la primera vez que estás viendo este video, entonces suscríbete a nuestro canal y selecciona la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones de los nuevos videos. Dale like a este video. Enseguida vuelvo con estos beneficios y con todo lo que tenemos de este shampoo y acondicionador de Chinus Mole. Nuevamente acá, espero que te hayas quedado a ver este hermoso video que hicimos para ti en donde estamos explicando los beneficios que tiene este shampoo y acondicionador de Chinus Mole que te lo estoy mostrando acá en este momento. Seguidamente viene la teoría y la práctica. Bueno, ¿qué es el Chinus Mole? Es una planta, es un árbol nativo de los Andes que es muy reconocido por su fortaleza y por la capacidad de conservación y resistencia que tienen sus hojas y que también se vive en condiciones extremas. Entonces, de ahí es de donde prácticamente se hicieron los estudios para sacar este producto y verificar que esto nos puede ayudar mucho a hacer un desintoxicante para el cabello porque al lavarlo con ese shampoo queda muy limpio, muy limpio la parte del cuero cabelludo y la parte completa del cabello. Entonces nos va a desintoxicar el cabello de todos esos radicales libres que encontramos en el ambiente, en la polución, en el smoke, en el cigarrillo, en el humo del cigarrillo nos los va a liberar de toda esta parte y nos lo va a proteger como decir, como si tuviéramos una burbujita para poderlo proteger del medio ambiente, de los rayos UV. Entonces, ¿qué es lo que contiene esto? Tiene el 100% de la hoja natural de Chinus Mole. También tiene el aceite de la moringa en su extracto, tiene un extracto el aceite de la moringa y una palabra que se las voy a leer porque no me la he aprendido, que es polisacárido, que es esa parte en la que ayuda a desintoxicar de la contaminación y los rayos UV que nos hace como un feeling protector. Entonces, bueno, vamos a explicar seguidamente cómo es el modo de uso en un video en donde vamos a estar bañándonos el cabellito y luego secándolo, peinándonos para obtener un resultado así como este porque este ya está bien, bien peinadito. Entonces, espero que te quedes a ver ese video tan chévere y que puedas utilizar el producto. Y luego me comentas, luego volveré para ver qué tal te pareció nuestro video. ¡Chao! ¡Hola! Estoy aquí preparada para hacer nuestra demostración de este champú detox de Chinus Mole que nos ayuda para protegernos de la contaminación y de los rayos UV. Recomendadísima. Vamos a mirar cómo me queda mi cabello después de utilizar el champú y el acondicionador. Entonces, estoy acá acompañada de Dayana quien nos va a hacer la demostración de nuestro champú. ¡Gracias! 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 Se siente suave suave el cabello. ¿Ven los resultados? Se siente suave suave el cabello cuando pasa la peinilla. Ese es el efecto de nuestro hermoso champú de Chinus Mole. Recomendadísimo para que tú también lo empieces a utilizar. Mira cómo se peina de suave y fácil. Quedé muy contenta. Y después de este pillán voy a quedar más contenta todavía. Recomendadísimo para que tú lo empieces a utilizar. Hola, querida comunidad. Hoy estamos aquí acompañados de Laura Díaz, nuestra chica modelo para el champú Chios Mole. Y estamos también con nuestra estilista Dayana Cruz, peluquería Dayana Cruz, quien es la que siempre nos hace nuestras mechitas, nuestro alisado y, bueno, nos cuida nuestro hermoso cabello. Y hoy ella nos quiere contar cómo es el modo de uso de nuestro champú nuevo de yambal Chinus Mole. Entonces, aquí viene Dayana. Unas palabras para aquí nuestro canal de Emprende de Yambal con Nubia y Laura. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias, Nubia y Laura por invitarme a su canal. De verdad que estoy muy contenta y quiero hablarles sobre el champú que he venido usando y me ha gustado mucho. Ok. Primeramente, pues las recomendaciones es desenredar muy bien el cabello antes de lavarlo para que cuando estemos haciendo nuestro masaje y haciendo la limpieza, no tengamos que jalar el cabello y nos quede bien limpio. Ya lo desenredamos. Lo hacemos. Acostamos a chiquito y la papeles. La recomendación también es usar el agua tibia, no caliente, porque eso nos maltrata mucho el cabello. Y es también para cuidar del champú y del acondicionador a que haga muy bien su cuerpo. La recomendación es hacer un doble champú, una buena cantidad, lo flotamos en las palmas de las manos y empezamos a hacer nuestra limpieza. Bien, desde la raíz, en la parte de la boca, quedando buena espuma. La recomendación es hacer un doble champú para que nos quede nuestro cabello bien limpio. Como el champú y el detox, el toxi nos ayuda a limpiar y a refrescar nuestro cuero cabellino. Aparte de atrás de las orejas. Ok, acá Diana nos está recomendando que es bueno que desenredemos el cabello estando seco antes de colocar el champú, porque así nos va a quedar mucho más fácil después de aplicar el champú, de peinarlo y del acondicionador. Y que es recomendable aplicar dos veces el champú, para que el cabello quede muy limpio. Además que estamos colocando un champú detox en nuestro cabello, que nos va a ayudar mucho contra toda esta polución y el medio ambiente y rayos UV. Recomendadísimo. Ya estamos enjuagando ya la segunda aplicación del champú, con nuestro champú de chillos mole. Ahora vamos a proceder a aplicar el acondicionador. Este producto lo vamos a aplicar de medios a puntas, impregnando bien el cabello, haciéndole énfasis hacia las puntas. Ahora aquí en este punto vamos a colocar el acondicionador. Y queremos recordar que esta purificación anticontaminación, que la estamos haciendo con un champú sin sal y sulfatos, que brindan una limpieza profunda y purificante, sin agredir el cabello y cuero cabelludo. Remueve partículas contaminantes y elementos dañinos que se depositan en el cabello. Que no vemos, son invisibles, pero se sienten. Y también nos da una barrera profunda, protectora, el acondicionador que complementa la purificación detox del champú. Gracias a su acción protectora contra la contaminación, limita la penetración de partículas contaminantes y previene el daño del cabello. Como había comentado, este champú es especial también para los cabellos tinturados, para los cabellos que tenemos el alisado permanente, la queratina, y que también tenemos mechas y que usualmente cada mes estamos tinturando, cada dos meses, también nos ayuda mucho a evitar ese frizz del cabello. Protege los rayos UV, por lo que son ideales tanto para el uso en la ciudad, como para la época de verano. Tiene un aroma herbal, con unas frescuraditos que elimina el mal olor causado por el smoke y el cigarrillo. Estos son daticos importantes que tenemos en nuestro champú, que está diseñado para nosotras o también los caballeros que les gusta hacerse la queratina, que les gusta de pronto también pinturar el cabello. El alisado es súper especial porque con este producto va a durarle más el pinturado y va a ser más suave con el cabello, va a evitar esa resequedad, también va a evitar el frizz. Cuando lo estemos ya cepillando nos vamos a dar cuenta que va a ser mucho más fácil el peinar y va a ser mucho más fácil que quede liso y sin frizz y que nos perdure más el alisado. Bueno, súper recomendado este champú. Aquí ya terminando de enjuagar el acondicionador nos vamos a dar cuenta que la peinilla pasa con más facilidad. ¿Qué tal sentiste el producto, Ayana? Espectacular. Limpio muy bien. Mire aquí cómo pasa de suave la peinilla, el cepillo. Ahora vamos a ver cómo hacer cuando esté cepillando el cabello, ya cuando estemos con el cabello seco y cepillado. Gracias. 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 dayana nos comente que le pareció ella que siempre ha hecho cepillado se utiliza diferentes productos que nos dé el concepto de que le pareció cepillar y peinar ese cabello ya con el champú y el acondicionador cuéntanos dayana bueno en mi experiencia me parece un excelente producto rinde muchísimo y la limpieza queda desde el cuero cabelludo deja el cabello muy suave muy limpio el acondicionado suave muy limpio el acondicionador recupera el cabello y le da mucho brillo y sin prisa la recomendación es que dependiendo del color del cabello que tenga la clienta o la persona use alternamente los productos que le recomienda su estilista. Ok perfecto eso quiere decir que la persona que tenga mechas que tenga un tinte o que tenga un alisado permanente debe tener también los cuidados que le recomiendan cuidados profesionales para conservar su cabello no para conservar el tratamiento que se haya hecho bueno muchísimas gracias por haber estado en este vídeo para el canal emprende Yambal con Nubia y Laura invitadísimos a que empiecen a utilizar los productos y que visiten a Dayana Cruz acá en su peluquería bueno que hay un abracito besitos Bueno ya estamos aquí al final de nuestro vídeo y quiero hacer ya el cierre de esta demostración que hicimos hoy con este champú y acondicionador de Chinus Mole recordemos que es recomendadísimo para personas que se hacen la queratina que se hacen mechas rayitos tinturas porque nos está protegiendo ya que esto producto no tiene sal no tiene sulfatos libre de parabenos entonces es importantísimo que no te ¿Qué noté con la aplicación? Noté que me queda más brillante más sedoso eso quiere decir que me lo hidrata me nutre me fortalece el cabello evita la opacidad evita la resequedad y evita el frizz entonces recomendadísimo recomendadísimo que empieces tú adquirirlo ahí en la cajita de los datos tenemos las direcciones de donde encuentra nuestra tienda en Instagram o también nuestra tienda virtual con Yambal también en el WhatsApp en el Facebook bueno ahí están todas nuestras redes y esta página donde también ahí están los datos para que te comuniques con nosotros nos hagas comentarios espero que lees like a este vídeo espero que te suscribas si es la primera vez que entras por este canal y también active la campanita para que te lleguen todos los vídeos que nosotros estamos realizando también te recuerdo que podemos emprender con esta hermosa marca que es Yambal con nuestro emprendimiento que tenemos al Malatina para poder iniciar nuestro propio negocio para enseñarles a otras personas a tener su propio negocio a emprender con Yambal traer el negocio próspero que siempre esperamos aquí siempre te enseñamos cómo puedes tú liderar un equipo de trabajo entonces invitadísimos a que pruebe nuestro producto que está muy muy bueno aprobado me encantó me enamoré de él porque fíjate cómo me quedó de hermoso el cabello entonces invitados a que también lo prueben y comprueben que de verdad es un buen producto bueno excelente día excelente noche los veré en el próximo vídeo con más tips de belleza un abracito bendiciones los espero en el próximo vídeo chao Chau!